¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a J Solución Creativa. Vamos a continuar con estos mini tutoriales sobre Mac y vamos a crear ahora un acceso directo en el escritorio de una dirección web, de una URL. Muchas veces consultamos páginas muy concretas, que las tenemos como manuales o como puede ser el correo electrónico, que nos viene muy bien tenerlas a mano para no estar navegando y escribiendo continuamente en la URL o haciendo una búsqueda para localizarlas. Yo tengo aquí, por ejemplo, tres opciones, tres ejemplos. Tengo el WhatsApp web para conectarnos con el teléfono, uno de correos electrónicos y uno que me proporciona unos datos de Google muy concretos. Vamos a eliminar la de los correos electrónicos y vamos a hacer un ejemplo con ella. Para conseguir este acceso directo es tan sencillo como abrir el navegador. Nos vamos a la página sobre la que queremos crear ese acceso directo, en este caso es Gmail. Abrimos nuestra cuenta, tendremos que logarnos, tendremos que acceder, muchas veces no lo tenemos automático como yo y tendremos que meter nuestra clave. Yo lo tengo puesto por defecto, como soy el único que usa este ordenador, que recuerde la contraseña y así no tengo que introducirla continuamente. Pero todo este proceso de búsqueda, de escribir Gmail y de llegar hasta mi bandeja de entrada, lo puedo simplificar sencillamente colocándome en la barra de dirección de cualquier navegador. Yo lo estoy haciendo con Safari, pero vale con cualquiera. Nos ponemos encima, apretamos con el ratón y lo trasladamos al escritorio. De esta forma tenemos ya el acceso directo. Si cerramos el navegador y pinchamos sobre él, se nos abre automáticamente ya nuestra bandeja de correo electrónico. Una vez que tenemos el acceso, podemos cambiar el nombre. Podemos hacerlo directamente pinchando sobre el icono, pero mi recomendación es abrir la información, copiar la dirección de la página web, de la URL y pegarla en comentarios. Una vez pegada, para tener una referencia en caso de que se rompa o se corrompa esta dirección, lo que hacemos ya es escribir aquí, por ejemplo, correo, correo electrónico, email o lo que vosotros queráis. Cerramos y tendremos nuestro cambio generado. Le damos a eliminar esa extensión y tendremos nuestro icono. Podemos añadirle ya y cambiarle el icono y hacerle cualquier configuración que nosotros queramos. Por ejemplo, yo le tengo aquí uno. Vamos a darle a obtener información. Si queréis saber cómo se cambia, tengo un vídeo muy cortito en el que explico cómo se hace. Ponemos aquí nuestro icono, cerramos la información y tendríamos nuestro acceso directo. Cada vez que pinchemos en cualquier acceso directo que creamos, nos va a llevar directamente a esa página web, esa URL. Muy útil también para los jugones que tienen aplicaciones Flash que juegan online. Puede ser también muy útil para no tener que estar buscando o llegando manualmente hasta esa página web. Espero haberos ayudado. Suscribiros a mi canal, darme un like si os ha gustado. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.